¿Son estas las niñas, jefe? Papi, ya estamos listas. Mis tres princesas. Pero miren nada más, qué hermosas están el día de hoy. ¿Verdad que sí, papá? Claro que sí, mi amor. Ustedes son las más bellas de esta casa. Y de la escuela, papá. Y de la colonia. Somos las más lindas. Sí, porque somos princesas las tres. Si ustedes son las princesas, entonces yo quién soy. La reina. Sí, eres la reina. Y mi papá es el rey. Te amo, papito, mucho. Y a ti también, mamá. Y yo las amo a ustedes. Yo también las amo. ¿Y yo? ¿Hola? Sí, mamá. Sí, sí, ya vamos para allá. Ok. Sí, de paso, si a tu casa las compramos, ¿ok? Ahora nos vemos, mami. Era la abuela Eugenia. Hay que pasar a comprar las tostadas y las tortillas, ¿ok? Bien. Ok. Así que vámonos. Vámonos. Sí, vámonos. A la casa de la abuela. Sí. Eso. Sí. Sí. Ay, es que nos morimos de hambre. Se ve delicioso ese guacamole. Ya está listo el guacamole. Ay, perdón que no hemos comido todavía, pero es que Brenda es quien trae las tortillas y las tostadas, pero ya no le tardás. Ay, cuidado, muchachos. No, Sisma, no te vayas a caer, pero bueno, mientras, un refresquito, una botanita. Ahí hay cervecitas, si gustan también, ¿eh? Vienen de este lado. A ver si me hacen falta más vasos, Jessy. Sí. Ay, qué rico se ve. Ay, está claro. Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. Qué bueno que ya están aquí. Los tengo alpa de pendiente. No, te tenemos con algo. Exacto, minga, pásenle. Pásenle, pásenle, sí, no. Qué barbaridad. Nos moríamos de hambre sin las tortillas y las tostadas. Bueno, ahora sí ya pueden todos pasar a cerveza que están las tortillas y las tostadas. Vamos, muchachos. Oye. A comer, ¿qué quieren comer? ¿Eh? A ver. ¿Me dales un plato? Está delicioso. Buenísimo. Buenísimo. A ver, atención un momentito, perdón que los interrumpa, sé que se están muriendo de hambre, pero tengo una noticia maravillosa que darles. Bueno, Alfredo, Berrillo. Ya saben que dentro de unos días va a ser el cumpleaños, los 15 años de Irma. Mi nieta promujerita, preciosa. Un aplauso. Pues, bueno, la noticia es que ya tenemos todo. Ya está el vestido pagado, ya está la comida, ya estamos ensayando el bals aquí en el jardín. Entonces, yo lo único que quiero pedirles, familia, es que todos nos reunimos aquí. Sí. Para este cara, Irma. Gracias, abuelita. Gracias a ustedes, gracias a mí. Bueno, ahora sí a comer, porque no nos entretengo más. Los palitos que me estaba comiendo, qué rico. Oh, esto se ve de discerso. Gracias. 1. Limpie de la espalda. 2. Limpie de la espalda. 3. Limpie de la espalda. 4. Limpie de la espalda. Sí, mamita. Yo quiero ir vestida de princesa a la fiesta de mi primita Irma. ¿Puedo? Yo también. Las tres van a ir de princesas a los quince de su prima. Y también mi primita Irma, mami. ¿También ella? Sí, también ella, mi amor. Felipe, ya escuchaste cómo quieren ir vestidas tus princesas a la fiesta de su prima. Entonces hay que comprarle sus vestidos de gala a nuestras princesas. ¡Sí! Ustedes, mis amores, no se preocupen por nada. Ahora, su mamá y yo nos vamos a encargar de comprarles los más bellos vestidos de princesa salastre. ¿Les parece bien? ¡Sí! ¡Gracias, papá! Ay, chiquitas, mis princesas hermosas, mis más valiosos tesoros, como las amo. Mucho. Nosotras también, papá. Nosotros también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde están? ¡Aquí está! ¡Papá! 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 ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué quieren comer? ¡Hamburguesas! ¿Ah, sí? ¿Nada más? Y mateadas de cajeta. ¡Y papas fritas! ¡Qué rico! ¡Ay, sí! ¡Te postren! ¿De qué? ¡Muy bien, corazón! ¡Muy bien! A ver. Gracias, amor. Gracias. Pero no estoy mirando. Vamos a ir al súper a hacer despensa, mi amor, ¿eh? Vamos directo a comprar hamburguesas y malteadas. ¿Les parece muy bien? ¡Sí! Ahora, pues, vámonos. ¡Qué cosa de la chatarra! Acuérdense los simbolones. Síguelas. No las pierdo de vista. ¡Síguelas! No las pierdo de vista. ¿Son estas las niñas, jefe? Oye, papá, ¿podemos ir a ver el ensayo de vals de mi prima Irma? Sí, vamos, vamos. Además, es en el patio de la abuela. Ándale, por favor. Por favor, papito. Mamita, por favor. Papito. Por favor, mamita. Por favor, llévenos. Ay, no puedo con ustedes tres, ni menos cuando me miran de esa manera. ¿Saben que me chantajean mucho, eh? Pero no puedo decirles que no. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Acaban de entrar a una casa particular, jefe. ¿Procedemos? No, Yena, sin gente, sin escándalos, espere el momento preciso y entonces ataquen. Enterada, jefe. Ya las tenemos bien ubicadas. Vamos. No, 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 no.